Festival Gastronómico Sabia Quindío Participar es muy fácil Primero, elige el producto que tendrás en 2x1 durante los 7 días del festival Segundo, inscribe tu negocio dirigenciando el formulario, adjuntando tu logo y la fotografía del producto que tendrás al 2x1 Tercero, publica en tus redes la publicidad del festival para motivar a tus familiares y clientes a que participen del evento Festival Gastronómico Sabia Quindío Participa sin costo